No se sabe más sobre el avión que se cayó ayer, que se estrelló contra una casa en Pompano Beach, Florida. Según las autoridades, la nave pertenecía a una academia de aviación y el piloto, que era un principiante, estaba practicando el despegue y aterrizaje momentos antes del accidente. Los tres ocupantes de la nave se encuentran en el hospital con quemaduras en el 40% de su cuerpo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.